lecciones de la biblia con el pastor michael mercado bienvenido a lecciones de la biblia para hoy martes 27 de junio escuchar la carta de los efesios mira hoy día vamos a meditar también la palabra de dios si tú tienes ahí tu biblia yo te invito a que puedas abrirla para que juntos podamos escuchar la voz de dios en efesios el capítulo efesios el capítulo 5 si tienes ahí tu biblia yo te invito a que la busques porque vamos a darnos cuenta una vez más cuál es esta está en qué consiste lo que pablo les dice no a los de efeso efesios el capítulo 5 el versículo 21 mira el texto bíblico dice así efesios el capítulo 5 el versículo 21 sometiéndose unos a otros en el temor de cristo este texto es breve pero es muy sustancioso que es lo que el apóstol pablo está tratando de mencionarles mira pablo escribió efesios para que se leyera en voz alta en los hogares en las iglesias de aquellos creyentes de la zona metropolitana de éfeso en los años transcurridos desde la partida de pablo el movimiento cristiano de éfeso había crecido y la cantidad de estos hogares iglesia ya se habían multiplicado sabes para esos primeros creyentes debió de haber sido un evento importante tener a tíquico no que era el representante personal de pablo el apóstol fundador de pie entre ellos y compartiendo una carta del apóstol tíquico ahí leyendo esta carta en voz alta imagínate esto como lo sugiere la misma epístola la misma carta el grupo reunido probablemente incluía algunos miembros de la familia anfitriona tal vez padre madre algunos hijos y esclavos pero en ese momento un hogar también incluía a otros sabes ahí habían personas libres que dependían verdad del jefe de hogar para su manutención e incluso tal vez algunos clientes por lo tanto posiblemente también estuvieron presentes así como miembros de diversos hogares qué importancia trae esto a nuestra mente un principio fundamental que ya es sabido conocido pero lastimosamente muy pocas veces puesto en práctica la familia los hogares pablo se tomó el tiempo de ir de acudir verdad tal vez no en ese momento ya de manera presencial pero si a través de unas cartas de unas misivas a estos hogares iglesias a estos grupos pequeños para poder llevarles esperanza para poder recordarles verdad de que había un dios poderoso en los cielos que un día envió a jesucristo su hijo para que pueda entregar su vida por cada uno de los que estaba ahí yo creo que en este momento tú también necesitas recordar esta hermosa promesa del plan de redención jesús entregó su vida por ti para que tú puedas contar a otros lo que él ha hecho jesús entregó su vida por ti para que tú la aceptes y puedas tener salvación y vida eterna cuál será la decisión que tú tomas decide por lo mejor decide por jesús que dios te bendiga acabas de escuchar lecciones de la biblia con el pastor michael mercado